En pista cuadra es montado por Borja Tubau, este caballo participa fuera de premio. En pista cuadra es montado por Borja Tubau, este caballo participa en la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.